Pero roso Teletubbies, ¿y cómo fue que se robaron esos retrovisores? Oh Gutiérrez, quitándolo Pero bruto animaje, yo sé que fue quitándolo Y si lo sabe, ¿para qué me preguntan? Ya, ya, dejemos el tema, que yo te pregunto una cosa y tú te haces bruto El que es el verdadero bruto, el que pregunta la cosa sabiéndola Mira Teletubbies, no me iban a trancar después de día Pregunto, ¿que quién se robó los retrovisores? Tebe, ahora sí entiendo la pregunta ¿Se los robó un ladrón o dos ladrones? Teletubbies, dejemos el tema, que así no vamos a llegar a ningún lado Sin los retrovisores no podemos ir a ningún lado tampoco, Gutiérrez Yo no puedo contigo, Teletubbies Y miren, en cuanto a ustedes, tengo todo espacio con mucha gente Así que voy a despacharlo, pasándola lista Lista, lista estoy yo de este cansancio Esperando que saquen mi pobre nieto Maccabrí Eh, señora Candita y señora Josefina, se pueden ir Porque sus nietos no saldrán ahora de la cárcel Tenía que decirlo antes, pero yo irme para mi casa, hacer mi cena y acostarme tranquila Pero tú si eres inconsciente, Serafina Tu nieto mancebo preso y tú pensando en cenar sola ¿Y qué es lo que tú quieres que piense, Candita? Tengo que cenar sola en mi casa ¿Mancebo está preso? Ajá, pendeja Y yo no ceno Es mentira ¿Eh? Sácame un chin Que yo no estoy en coger trote de hacer cena Con permiso La bucoma, se pueden ir también Buscona no Plaza entera Oiga, y de aquí no nos vamos sin nuestro cuarto Vaya a la celda y dígale a Maccabrí Que nos pague nuestro dinero Si usted no quiere que armemos un motín ahora mismo Oiga, y que sea rápido Porque nos están esperando cinco clientes internacionales En una casa de construcción Padano, mambo Y mucho cuarto, coñazo ¿Cómo? ¿Gringo o italiano? No, sin cuartiano Bueno, entren ustedes mismos a la celda donde está Maccabrí Y reclamen su dinero Ay, yo me iré de aquí Sin saber quién me robó mis panties Bueno, mi amiga Ese caso está muy difícil Porque los roba panties de aquí, de este barrio Nadie lo conoce No, pero no se preocupe, señorita Déjenme la toalla Que así yo le hago unos análisis Y me doy cuenta quién fue que se le robó los panties Jejeje ¿Usted lo que es un freco? No, yo soy teletubo y mucho gusto Deme su whatsapp Aló ¿Cómo? Ajá ¿Y por qué tú no me dijiste? Ok Voy para allá Bye Aparecieron mis panties Ajá, espérese ¿Y dónde? En el baño de un vecino de 69 años Que vive solo Y bebe mucha mamá Juana ¿Y mi cuarto? ¿No van a aparecer? ¿Cuánto fue que le robaron a ustedes? Son 100 mil pesos ¿Eh? Son 100 mil pesos Así que yo no quiero cuento No quiero que hayan robado Una cuarta parte de ellos Yo quiero mi dinero completo Sí, que nosotros conocemos Algunas instituciones No quiero que nos salten con la mitad Bueno Ajá ¿Y a esa policía Le dieron informe a ustedes? Sí Y se quedaron con el maletín Dicé para investigar el dinero A ellos que hay que investigar No hay dinero Y entonces ¿Cómo nos vamos a hacer? Porque Mancebo y Maccabee Sacaron este maletín Con 100 mil pesos Para robárselo Pero en el camino Yo conté 75 mil pesos Y tú contaste 50 nada más Y los dueños están desesperados Porque quieren su dinero Pero vamos a tapar bien el maletín Y se lo llevamos a Gutiérrez Para que él se lo entregue a los dueños Y cuando ellos vean que faltan la mitad Culparán a Gutiérrez Tuve excelente idea Me gusta No se preocupen Que ahora mismo llamaré a los dos militares Para que traigan su dinero Aló Eh, Razo Traigan el dinero de la pareja Por favor Gutiérrez Entre usted personalmente A buscar ese dinero Para que usted mismo lo entregue Porque usted es jefe De este destacamento No es otra gente más Es usted Ok Voy a buscar el dinero Y gracias por decirme Que yo soy el jefe De este destacamento Claro Claro que lo soy Ey Esperen aquí Que ahora mismo le entrego su cuarto Así es que yo allanto a Gutiérrez Diciéndole que el jefe De este destacamento Se pone como un cajuelito Mi jefe Aquí está el maletín Con el dinero Entréguesele usted Porque los jefes Son los que entregan Ay, sí Usted sabe reconocerlo Veidavero jefe Y eso Que soy seixento todavía Pero no se preocupe Mi jefe Que muy pronto Usted sustituirá A Ten Ajá ¿Y usted cree que yo pueda llegar Y hacer jefe de la policía? Oh, pero claro Oh, pero claro mi jefe Es más El ten lo pusieron de jefe Porque Luis Ni lo vio a usted Eso era suyo Ustedes saben Valorar mi gestión Ay, Dios Cuando yo sea jefe De esta institución Lo voy a ascender Y acabo a los dos Se lo prometo No sabemos cómo Este guanajo Llegó a ser Sajento Y piensa Ser jefe Él Ay, Dios Santo Deja de hablar Disparate Porque tú no se sabe Dónde vayas a parar Esos cuartos Están incompletos Y yo estoy asustado ¿Eh? Cógelo suave Cógelo suave Que el que tiene Que asustarse Gutiérrez Que lo ve Entregué incompleto Esos cuartos A los dueños A los dueños